Noticia triste, lamentablemente la actriz Carmen Angulo reconocida por sus papeles muy importantes dentro de las telenovelas ecuatorianas perdió a su ser amado, perdió a su esposo, un chileno que la enamoró dentro de un canal de televisión él era el director de la puesta en escena de luces y allí nació ese amor un amor que según las palabras de Carmen Angulo vivirá por siempre en su corazón de hecho las cenizas van a estar con ella en el velador de su cuarto, veamos la despedida Lo voy a tener conmigo porque yo siento que no se ha ido, las personas que amamos no se van yo sé que es algo físico porque siento que él sigue conmigo entonces va ahí a su velador con su música de Elvis junto a mí y sé que es el que me va a dar fuerzas para estos duros momentos estaba muy preocupado porque él no se había divorciado, estaba muy preocupado por arreglar el asunto y casarnos eso era como una preocupación muy muy latente pero tendríamos que ir a Chile, armar todo el asunto y no lo pudimos hacer entonces yo creo que esa era una de las muchas preocupaciones o yo creo que una de las primeras preocupaciones o circunstancias, última preocupación que tuvo En este caso faltó cumplir ese último deseo de él de casarse con usted Así es, así es, pero le digo que, ya se lo dije, que cuando yo esté lista para soltarlo me voy a ir porque eso era lo que él amaba, la playa, ahí nos íbamos a casar entonces me voy a ir a la playa y voy a hacer mis votos con él y cuando yo esté lista para soltarlo voy a soltar sus cenizas en la playa y ahí nos vamos a casar Él sabía cuánto lo amaba y tú sabes que eso se demuestra, eso no se dice Se lo demostré en cada momento, el mes y dos semanas que estuvo en el hospital yo estuve ahí poniéndole la mano hasta el final entonces yo creo que no faltó nada decirnos y todo el amor que teníamos que decirnos nos lo dijimos Una situación complicada, lo que podemos hacer es mandarle un fuerte abrazo estamos tan concernados como ella pero sin duda se ve y queda en evidencia efectivamente que el amor verdadero existe y que transciende mucho más allá a veces nos toca también conocer personas quizás y nos hacen dudar de eso pero sin embargo está el ejemplo que definitivamente siempre se puede amar hasta la eternidad Ahora Realmente conmovedor la situación que está pasando ahora nuestra querida amiga Carmen Angulo el hecho de tener que desprenderte en vida de alguien que fue muy importante para ti pues es difícil, cada ser humano de distintas maneras va evolucionando con este tipo de situaciones hay quienes prefieren dejar sus cenizas, su cuerpo en un cementerio pero hay quienes se rehúsan a soltar a esta persona y prefieren llevarlo como en el caso de Carmen a su casa hasta que ella esté preparada como bien lo dijo de soltarlo te mando un abrazo grande creenme que todos nos llega muchísimo el hecho de ver una mujer que pesa a todo a las situaciones que se les presentaron como pareja de no haber cumplido su sueño de casarse pues tú ahí te mantienes con ese mensaje de amor, de amor puro para enseñarles este mundo que está congestionado, donde se han perdido los valores intoxicados donde ya la gente no sabe que es valorar a las personas, donde la gente no sabe que es el verdadero amor y tú con esto nos envías un hermoso mensaje, no solo de que hasta la muerte nos separe, sino que hasta el infinito Verónica Exactamente y que fuerte que es ella porque hay personas que al perder a un familiar, perder a alguien que en realidad ama se quiebra totalmente, ella se la ve que está bien, o sea obviamente está destruida, está destrozada por dentro por la partida del amor de su vida, pero se la ve fuerte, fuerte y ella como lo dijo, él sabe perfectamente cuánto lo amo y lo sigo amando y no voy a votar, no me voy a alejar de él hasta que yo ya suelte todo esto y esperemos que sea muy pronto para que tú le des esa felicidad que él tanto deseaba y te lo pedía en vida que el día que él ya no esté en este mundo, sus cenizas sean regadas en el mar Reinaldo Bueno, sí tuve la oportunidad de estar con Carmen ese día, el día de la nota estuvimos ahí, eso fue en el Panteón Municipal, en el Panteón Metropolitano mejor dicho y efectivamente te cuento que llegó la familia, estuvieron ahí los hijos que llegaron de Chile la hija mayor pues fue la más, a quien la vi más dolida, la que habló, la que se manifestó, todo lo demás los otros hijos también estaban ahí, pero algo que sí noté fue que Carmen fue quien estuvo al pie del cañón como quien dice, fue ella quien llevó desde que falleció, lo llevó allá, lo llevó a la sala de cremación quien recibió el cofre fue ella y quien agarró el cofre tan pronto se lo dieron fue ella y lo tuvo abrazado así como lo vieron en esas imágenes y nunca soltó el cofre, ni siquiera para nadie, ni siquiera para su ciudad ella lo llevó el cofre hasta el momento que ya se embarcó al carro y se fue definitivamente es una prueba de un amor que traspasa ya esto de la vida y la muerte y que va más allá y algo que sí queda en claro ella de que ella dice que ese amor no se va a morir nunca ella dice que está totalmente enamorada como cuando lo conoció y mientras lo tenga a su lado siente que él está ahí con él físicamente creo que más allá de lo que han dicho nuestros compañeros también es lamentable ver como a través de un artista como a través de una persona conocida como es Carmen Angulo nos demos cuenta la situación sanitaria y el problema de salud que atraviesa el país, tener que usar su imagen, tener que usar las redes sociales para pedir ayuda, para poder pedir que lo atiendan al esposo cuando fue al hospital que faltaba una máquina para poder hacerle los análisis, etcétera, etcétera también evidencia lo que está pasando y que los artistas no están exentos de esta crisis en la que se encuentran los hospitales y también mencionar que a pesar de que usó su imagen hizo todo eso a través de redes sociales, la ayuda llegó pero quizás creo yo fue un poco ya tarde para que pueda recuperar la salud al amor de su vida así que también le mando un inmenso abrazo a Carmen que Dios le dé fortaleza para poder salir adelante de este duro momento Angie, el tema te toca bastante Sí, 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 justamente mientras estaba pasando el video se me hizo como un nudo en la garganta porque le comentaba de hecho a Stalin el matrimonio es como muy fuerte, es un lazo muy fuerte independientemente si tienes los votos o no los tienes ya el vivir con tu pareja, el todos los días dormir con él, comer, contarte cosas y todo lo demás o sea, yo me pongo en la posición de Carmen y digo que fuerte es ella al poder superar algo así que se quede sola, que se quede viuda y aferrarse de hecho a la caja y decir no te voy a soltar hasta que yo esté lista y yo creo que nunca va a estar lista pero el día que lo haga realmente va a ser una mujer libre y qué bueno que su conciencia esté tranquila, que es lo que nos dijo, no me quedó nada por hacer porque lo hicimos todo, todo se lo dije y el matrimonio a veces es muy duro, a veces hay momentos en los que tú quieres tirar la toalla y luego ves las cosas positivas y tú dices no, hay que seguir adelante yo recién tengo que tres años de casada y yo siento un apego bastante fuerte a mi esposo y no me imaginaría yo pasar un momento como el que está pasando Carmen porque justo lo he manifestado y a veces la costumbre es más fuerte incluso que el amor en el buen sentido tener una pareja con la que tú haces todo y de repente ya no está es bastante difícil así que yo le envío un fuerte abrazo y gracias por compartir ese mensaje tuyo de lucha, de resiliencia y también que los colegas fueron el portavoz principal para que ayudaran a Carmen a tratar de salvarle la vida a su esposo Ok, nos estás viendo en Youtube en este momento, suscríbete, activa la campana, estamos en 88 mil vamos por el segundo canal en poco tiempo y si nos estás viendo en Facebook dale compartir a este contenido ¡Vamos!